J3 para Tango 1 Sí, adelante He encontrado a una persona que cumple con la descripción Se encuentra lesionada de la pierna derecha Esperamos instrucciones Recibido Dama instrucciones al 112 para movilizar los recursos sanitarios Manténgase a la escucha Angulo de J3 OCA, recibido Decidimos formar un equipo de gente que venía de otro tipo de De voluntarios de la Red de Radio Emergencia de Protección Civil De Delegación del Gobierno Gente de Cruz Roja Pues tomamos la determinación y la decisión de crear la Asociación de Voluntarios de Protección Civil de Ceuta Y ya hace 10 años que empezamos esta andadura Primero fuimos radioaficionados Porque en aquellos tiempos había que ser radioaficionados Para poder entrar en la Red de Radio Emergencia de Protección Civil Entonces pues tenía yo 18 años, llevo más de 40 años Incendio, ha habido desaparición de gente Ha habido inundaciones Para mí ha sido mi vida Siempre nos movemos sobre alrededor de entre 20 y 25 voluntarios Unas veces intentaríamos tener más voluntarios Pero bueno, económicamente ahora mismo Pues no, con los presupuestos que manejamos No podemos tener un mayor número de voluntarios Pero sí es cierto que prácticamente cada año pues trabajamos eso Entre 20 y 25 voluntarios Actualmente somos 24 Y estamos enmarcados dentro de lo que es la parte de apoyo logístico de la ciudad Hay que montar albergue, hay que desplazar mantas Tema de alimentación, etcétera, etcétera Y eso lo se encarga el voluntario de Protección Civil Aparte de colaborar pues en la vigilancia del monte Cada vez que hacemos nuestras otras pruebas que hacemos Con el ICD por ejemplo Pues también revisamos que los montes estén perfectamente en la parte de las pistas Que no haya algún tipo nada extraño Que pueda conllevar a que se produzca algún incendio, etcétera, etcétera Yo llevo pues más de 30 años de voluntario Primero empecé la red de radioemergencia de Protección Civil Sigo vinculado con ella porque bueno Otra de mis pasiones es la radio Soy radioaficionado y entonces estoy muy vinculado Al tema de comunicaciones Tanto profesionalmente como hobby Y desde pequeño mi madre siempre me ha dicho Que yo cosa que veía perro que veía abandonado Todo era querérmelo llevar a la casa Cuidarlo, etcétera Y siempre pues era una forma de devolver la gran suerte que he tenido Pues bueno, tengo un trabajo fijo No me puedo quejar Y de alguna forma devuelvo esa gracia que he tenido Hacia los demás En este caso pues en tema de voluntariedad de Protección Civil Me lleva mucho más horas incluso que mi propio trabajo Pero bueno, es algo que me satisface personalmente Y me gratifica Si he visto, dime, buenas tardes Buenas tardes José Te informo Ahí desaparece de una persona Varón de 75 años Llamada Rafael García Unos 75 de altura Y unos 80 kilos La última vez que se le vio fue con un pantalón de chándalo oscuro Y una chaqueta pluma azul marino Moreno Y la última vez que se le vio fue en la zona del alto de la candera de Benzú Hemos activado los servicios del 112 Policía Nacional ya tiene la denuncia de la familia Y hemos activado también Policía Local Y los K9, caninos de búsqueda de personas desaparecidas Bueno, ya o activo del X Vale En principio voy a alertar voluntariado a través de la lista nuestra de Telegram El canal de Telegram Y ahora yo te informo de con cuánto personal actúo Y te voy diciendo las zonas que vamos a ir buscando ¿Ok? Perfecto En principio nosotros recibimos una notificación por parte de la Dirección General de Protección Civil En este caso Víctor Ríos, el director general Del área de coordinación Nos remite información de que tienen constancia Porque había una denuncia previa de la familia De que hay una persona desaparecida Nos facilita principalmente los primeros datos que se recopila de la familia Pues peso, altura Cómo va vestido Si tiene algún síntoma o algo de medicación Toma medicación, no toma medicación Y en principio nosotros lo que hacemos Recopilamos la información Las zonas de búsqueda Porque es importantísimo Que más o menos nos detallen Un poco dónde fue la última vez que se vio O que hay constancia de que estuvo en esa zona Hay un primer grupo de primera intervención Que lo conforma aproximadamente unos 6-7 voluntarios Y en base a esas primeras pesquisas que se van haciendo Pues ya vamos incorporando gente En un máximo de 30 minutos Tengo al grupo de primera intervención operativo ya Centralizamos el inicio en la base Cogemos los vehículos Y sobre las zonas que nos indican Montamos lo que es un puesto operativo nuestro Y en base a eso empezamos a trabajar en un radio de acción Aproximadamente de unos 400-500 metros a la redonda Y después se va ampliando Se va ampliando más el perímetro Hasta que, bueno, pues llega un momento En que tienes que movilizarte de zona Porque tiramos de recursos de guías caninos De los compañeros de la UCAR La unidad canina K9 Y, bueno, quiera o no quiera ellos También, junto con sus perros Nos marcan las pautas de los sitios Donde tenemos que ir Y ahora nos desplazamos a la zona que nos ha indicado el director general de protección civil Víctor Ríos Para, en principio, montar un operativo de búsqueda Con el personal que tenemos Hay una información errónea Que la gente piensa que cuando alguien desaparece Hay que esperar 48 horas Y eso es totalmente incierto Es decir, las denuncias se pueden presentar Inmediatamente En el que tú tienes conocimiento De que esa persona ha desaparecido Esta es la zona cero que nosotros llamamos Y, principalmente, en esa zona cero Lo que vamos a hacer es Ordenar el personal que tenemos Formando por pareja de dos Que, principalmente, lo que buscamos es Que una persona que lleve poco tiempo Que sea Nobel Ponerlo con una persona que lleve más tiempo veterana J3 para Tango 1 Sí, adelante He encontrado a una persona que cumple con la descripción Esperamos instrucciones Recibido Damos instrucciones al 112 para movilizar los recursos sanitarios Manténgase la escucha Tango 1 de J3 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 Recibido Pues mira, el caso fue mi padre A las 3 de la tarde se perdió Salió de casa y se perdió A las 6 de la tarde ya estábamos mi hermano y yo Jartitos de buscarlo por todos los lados Y se me ocurrió poner el anuncio en el Facebook Para que me ayudaran Y automáticamente no tardó ni 10 minutos Cuando se pusieron Protección Civil En contacto conmigo Yo había puesto el número de teléfono y me llamaron ellos Ya le conté lo que había pasado Que estaba buscando a mi padre Que tenía 83 años Y que no sabía dónde estaba Que había salido de casa Y que yo no sabía dónde estaba Ellos me dijeron que si a mí no me importaba Que ayudara Y yo le dije que por supuesto De hecho, gracias a ello Mi padre se encontró y se encontró vivo Porque si hubiera pasado la noche Igual no lo hubiéramos encontrado O lo hubiéramos encontrado Pero en otra situación Lamentablemente hemos tenido Varias búsquedas de personas Que han sido negativas En encontrarlo Todo lo contrario No han aparecido fallecidas Y bueno, de eso también aprendemos De la parte mala Entre comillas Aprendemos a que No tenemos que desistir Que tenemos que seguir hasta el final A la hora de hacer las búsquedas Y no da por hecho De que ahí no va a haber nadie Que puede ser que te encuentres Siempre alguien ahí Por desgracia Las dos primeras fueron malas Y estas dos últimas Gracias a Dios las encontramos Bueno, y eso es un subidón No te sabría explicar Esas sensaciones Que en ese momento Se produce cuando encuentras a estas personas Yo no sabía de cerca Realmente la labor que ellos tenían Hasta esa noche Ese día fue Que me sorprendió realmente Lo que hacen ellos Algunos voluntarios Otros que cobrarán Pero los que son los voluntarios Como Karin Que fue el que encontró a mi padre Es que Me quedé sorprendida Yo tenía oídas Sabía de gente Pero yo me quedé sorprendidísima De la labor De cómo te apoyan Cómo te ayudan Cómo te protegen Cómo te intentan Ayudarte En cualquier forma Desde nuestra asociación Difundimos mucho El trabajo que hacemos Vídeos Fotos Entrevistas Intentamos pues Llegar a la ciudadanía Con nuestro trabajo Básicamente enseñar De qué es lo que hacemos Cubrimos muchas más cosas Como son carnavales Semana Santa El rezo de fin de ramadán Cubrimos muchísimo más preventivo En caso de emergencia Y siempre estamos ahí Para lo que necesite la ciudadanía Y ayudamos mucho Me acompañaron al hospital Estuvieron en el hospital Me estuvieron llamando Varios días después Interesándose por mi padre Que cómo estaba Todavía José Cada vez que me ve Me pregunta Oye, ¿qué tal? ¿Cómo va tu padre? Entonces esa labor Yo no lo sabía Pero desde luego Me quito el sombrero con ello Es una maravilla Vamos Son angelitos De la guardia Hemos tenido Muchas experiencias Pero La que más Me ha agradado Es encontrar a Rafael Que gracias a Dios Esta ha sido una búsqueda Con un final feliz Karim fue el chiquillo Fue el que encontró a mi padre Bueno Él llegó y vio a mi padre Y fue él el que dio el aviso Y te puedo decir Que cuando yo vi a Karim Me abracé a él Porque Era mi niño En aquel momento Era mi ángel Había encontrado a mi padre Que lo estaba pasando mal Y le di las gracias Y me contestó No A mí no La gracia A todos los compañeros Cualquiera lo podía haber encontrado Esas palabras que dijo Karim Me sonó como diciendo Encima es Una persona humilde Ni te imaginas el grado de satisfacción Tú vas buscando a una persona Y las encuentras tú Pues dice No sé si es suerte Pero gracias a la formación Que nos ha ido dando Eso sí Que no nos lo tenemos que olvidar Que nuestros jefes Se involucran mucho con nosotros En el tipo de formarnos Para que cuando pasen Este tipo de situaciones Pues sabremos Cómo actuar Y yo como le dije A la hija de Rafael Que no he sido yo El que lo he encontrado Ha sido la asociación De voluntarios De protección civil Porque gracias a ellos A mi jefe Que han ido desplazándose Diciéndonos Cómo tenemos que actuar Y todo Y por eso Mi gran satisfacción Ha sido esa De encontrar a Rafael Y más con vida Mi padre de ese momento Cuando nos ponemos a hablar Y yo le pregunto Papá Pero ¿Tú recuerdas algo de ese momento? Lo único que recuerda es Como él estaba Algo le chupaba una pierna Él decía Es que yo Me chupaba una pierna Y yo abrí los ojos Claro El chuparle la pierna Era el perrillo Que lo estaban buscando también Los caninas Y entonces claro Él al abrir los ojos Lo que vio fue la imagen de Cari Él recuerda un niño Jovencito Que lo miraba Es un vehículo de comunicaciones Aparte también Un vehículo logístico Porque integramos dentro En la parte de equipos de radio Pero también lo que es Camillas Inmovilizadores En un pequeño almacén Ahí donde Los cascos Bueno Todo lo que conlleva Un vehículo logístico Aquí lo que intentamos unificar E integrar Todo lo que son Nuestras comunicaciones Aparte también Podemos integrar comunicaciones De otros organismos Que intervienen Bien sea Banda aérea La parte marítima Tema de rescate marítimo O incluso Equipos de Cuerpos de seguridad Del estado Que si lo ven conveniente Ellos vienen aquí Tenemos sistemas eléctricos En el cual Pues bueno Sistemas informáticos Donde podemos Desde aquí Gestionar nosotros Lo que es nuestro operativo Pues decidí entrar A través de un familiar Porque ya ellos Estaban dentro Entonces me comentaron Pues de que iba Y la verdad Yo en esa En esa etapa Había dejado de estudiar Porque todavía no tenía claro Qué es lo que Qué carrera quería hacer Y para no estar tampoco Siempre en casa Y eso pues decidí entrar Probé Probé dos días Me gustó Y llevo ya 10 años Mirando mucho La parte de radio aficionado Que esto lo tienen Muy controlado La geolocalización Los cuerpos de seguridad Del estado También lo tienen Pero bueno Son profesionales Esto no deja de ser Algo amateur Nos permitió Que los equipos Que nosotros Tenemos de comunicaciones Llevan integrados GPS Al integrar Los GPS Nos permite En tiempo real Visualizar yo Donde están las unidades Que yo tengo Nos dio la idea De decir Bueno pues si yo tengo Una posición GPS Si le asigno Un número de registro El que nosotros Queremos identificar Y una serie de campos Pues puedo saber Que si ocurre algo Con esa persona Con que diga El número de registro El 112 Sabe exacto En dónde está Para cuando tenemos Ciertas situaciones De Tipos operativos De búsqueda Le llamamos un RAP Porque se compone Como una especie De armario estanco Suelen utilizarlo Mucho para los equipos De los conciertos De música Y tal Pero nosotros Le hemos buscado Otra variante Que es para integrar Todo lo que son Nuestras comunicaciones Con el todo terreno Tú lo llevas aquí Con ese tripo De 10 antenas Prácticamente Montó un operativo De comunicaciones Y en todo momento No pierdo señal Bueno Con 20 años Me planteé Pues Qué podría hacer En mi tiempo libre Y después de estar Tantando un poco Por las distintas asociaciones Que había De así de Pues Sin ánimo de lucro Y poder participar Pues libremente Entré Sin saber realmente Qué es lo que era Pero con el pase De los años Y del tiempo Pues Te gusta Y te llama La satisfacción De ver a una persona Que realmente lo necesita Y echarle Echarle un capote Ayudarle Pues Si es una persona Que está lesionada Una persona Que se encuentra perdida Una persona Que requiere De tu ayuda De tu atención Pues La atiendes En ese momento Hace todas las gestiones Posibles Para que todo salga Satisfactoriamente Y gracias a la formación Que tenemos Pues siempre Afortunadamente Sale bien Lo que si me gustaría Es agradecer A todo Ceuta Porque se volcaran Ese día Con nosotros Nos ayudaron mucho Y sobre todo A Víctor José Karin Todo lo que Engloba El protección civil Porque desde luego Sin ellos No hubiéramos conseguido Nada Lo digo de corazón Así que Muchísimas gracias Por todo Y aquí tenéis Una persona Que desde luego Chapo por ustedes ¿Vale? Gracias ¿Vale? 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 Gracias por ver el video